Fitness y salud para todos. Esto es Radio Fit y estamos en consulta sobre nutrición en estas fechas especiales y aprendiendo un poquito también de este Día de Acción de Gracias y de Transgiving para culturizarnos un poco al respecto, doctora. Así mismo. Entonces vamos a las recomendaciones para las personas que sí van a celebrar Transgiving. Esto se llama recomendaciones pre-jartura. Exactamente. Para que después no nos sintamos tal culpables. Y las navideñas vienen ahí todas esas invitaciones, señores, que comienzan ya porque ya todo el mundo, entiendo yo, tiene una agenda. No, y va a ser difícil este año porque como el año pasado estuvimos con una cuarentena también para las fiestas, estamos deseosos de poder celebrarla. Sí, sí, sí. Así es. Entonces ya nos dieron el doble sueldo para fecha. Entonces imagínate, la gente está esperando eso para darle para allá. No, claro que sí. Todo el mundo ya hizo su agenda. Yo misma tengo una agenda. Mira, la fiesta de tal cosa está el día, la de tal cosa está el día. Digo, ah, ok, la de tal grupo. Digo, bueno, pero caramba, comenzamos temprano este año. Y agrego, anoche teníamos una obra de teatro que le venimos anunciando un par de semanas y dos días antes de la fusión. Y ahí, señores, que con ustedes lleno, un lleno total. Lleno total. Y anoche fue increíble lo que pasó allí. O sea, que gracias a todo lo que fue y eso justamente conectando con lo que decimos, la gente tiene necesidad de salir. Realizar. Entonces vamos a que esa necesidad sea saludable porque ya después, post pandemia, que no estamos post pandemia, estamos post lo que fue el confinamiento. Exactamente. Porque todavía estamos en el proceso con el COVID y no sabemos cuándo va a terminar. O sea, debemos mantener el estado de salud. O sea, no debemos volvernos locos y saber que aquellas personas que ya tienen condiciones especiales tienen que tratar de mantener un normo peso. Porque vimos que los que estaban en sobrepeso, en obesidad, que ya es una enfermedad, se vieron muy afectados por la infección del COVID. Muy. Sí. Entonces, sabiendo esto, debemos, lo primero, pro ejercicio. Yo siempre soy lo que tú dijiste. El ejercicio es medicina, que es el eslogan de una de las organizaciones que nosotros manejamos, Exercise is Medicine. Muy aceptado. Hacer ejercicio, actividad física. No necesariamente, siempre lo he dicho, tener que ir a un gimnasio, levantar pesas. O sea, con que dediquemos de nuestra semana unos 150 minutos de actividad física. Puede ser que usted salga a caminar, montar bicicletas, subir, bajar las escaleras de su casa. Claro, que sea pautado, organizado y que sea dedicarle ese tiempo. Claro. No que voy a limpiar hoy, ese es mi ejercicio. Eso no es actividad. Eso es una actividad, pero no es organizada y no funge como un ejercicio per se para trabajar tanto la parte cardiovascular o la parte muscular. Sí, eso le podemos decir que es parte de lo que llamamos movimiento. Exactamente. Estar activos, pero no es el ejercicio, no puede sustituir el ejercicio realmente. No, nunca. Exactamente. Y ya después de esto, tratar de cuidar las porciones y que los alimentos, como siempre digo, no ponerle cosas de más, sino tratar de consumirlos en la forma que ellos vienen, cocinarlos de la forma menos agresiva. O sea, que no tengamos que agregarle más grasas. Las grasas cuando se calientan pierden sus propiedades, se vuelven saturadas. Las personas que han pasado por el COVID tienen una condición de que pueden coagular la sangre, entonces no le agreguemos más grasa a ese proceso para que se nos vaya a salir luego una complicación a largo plazo. Y después no sabemos de qué por qué me pasó eso si no tengo una herencia o tengo un antecedente y se nos olvida que pasamos por este proceso porque nos sentimos bien y nos vemos bien. Claro. Entonces es muy importante la prevención. Yo entiendo que para estas fechas, antes de empezar el año nuevo, todos deberíamos hacernos un chequeo, los que no se hacen su chequeo rutinario en fechas específicas como para decir, ok, termino el año de esta manera y empiezo saludable porque entonces queremos un año nuevo cargado de metas y queremos estar bien porque entonces si nos llegan cosas buenas, pero nuestra salud no está adecuada, no lo podemos disfrutar. Tú sabes, Montserrat, que yo creo que es sumamente importante ese punto que tú acabas de decir porque tenemos muchas personas que han pasado por proceso de COVID asintomáticamente, no tienen idea y no saben, obviamente, porque no estuvieron posiblemente internados, no estuvieron bajo cuidados médicos, qué consecuencias puede tener su cuerpo de esta enfermedad. Entonces, te vas a veces a un laboratorio, te lo digo por ejemplo en el caso de nosotros, y te haces una analítica y lo primero que el doctor te pregunta, tú tuviste COVID, pero tú no pasaste por ningún proceso posiblemente, no fuiste a un médico, los síntomas fueron muy leves, pero hay secuelas ahí que debemos chequear. Entonces, es sumamente importante lo que dice la doctora Montserrat, hacerse ese chequeo para ver cómo está realmente nuestro organismo. Exacto. Importantísimo eso. Claro que sí. Sí. Mira, muchos pacientes en la consulta se han quejado de que han perdido mucho cabello. Ay, yo he perdido todo. Sabemos ya que las personas que pasan por el proceso de COVID tienen una pérdida muy excesiva del cabello, pero también personas que pos la aplicación de la vacuna, que señores, le estamos poniendo el virus para que su cuerpo genere anticuerpos, también se han visto afectados por esta caída de pelo y no necesariamente han pasado por la enfermedad. Pero es importante eso de los análisis. Para mí es sumamente importante que se hagan un chequeo anual. Y bueno, qué mejor momento que ahora que vamos a comenzar las fiestas, que vamos a tener muchas actividades sociales, señores, se bebe mucho alcohol. Sí. Mucho alcohol, se regala alcohol. No estoy en contra de eso porque necesitamos de vez en cuando relajarnos. Y es una sustancia que desinhibe porque hace función, o sea, interfiere con ciertas sustancias que nos hace sentir más relajados, menos agotados, pero el alcohol en exceso deshidrata, disminuye los niveles de glucosa y daña a largo plazo porque produce muchos radicales libres en las células. Una pregunta, doctora. Como toda la vida es equilibrio. ¿Existe algún exceso de no consumo, por así decirlo? O sea, personas que no consumimos realmente alcohol, para nada. O sea, ¿nos estamos perdiendo de algo en términos de salud? De salud no te estás perdiendo de absolutamente nada. O sea, se puede vivir perfectamente sin el consumo de alcohol. Eso es algo placentero que nos han impulcado de una forma social. Eso para mí no es un placer del que yo digo, wow, tengo que llamar porque, o sea, lo necesito. Yo puedo en el entorno social acompañar para no tener que dar la explicación de por qué tú no bebes, tú eres evangélico. O sea, ya, me tomé una copita y gracias. Bueno, pero a mí no se me antoja de esa manera. El truco para mis pacientes siempre es, mire, pida una agüita con gas, que le pongan una sojita de menta. Y eso es un mojito. Y la gente te ve y cree que es un mojito. Pero sí, la mayoría de los pacientes que realizan actividad física de forma recurrente, ellos mismos comprenden el por qué el no consumo de bebidas alcohólicas se vuelve algo tan beneficioso. Cuando ellos consumen alcohol y se van a realizar sus actividades, llegan agotados, se deshidratan. Pueden tener episodios donde si no se hidrataron o se alimentaron correctamente, bajan sus niveles de glucosa. Tengo entendido, Monserrat, que son hasta 72 horas para eliminar ese alcohol del organismo. Entonces, es muy importante que si va a haber consumo de alcohol, haya también un consumo adecuado de agua. Responsable. Interesante. Tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver qué inquietud tiene. Buenas tardes. Radio Fit. Sí, buenas tardes. Buenas. Yo quisiera saber si es válido. Yo tengo una escalera que baja al patio de mi casa porque es un terreno desnivel. Son aproximadamente unas nueve escalones. Entonces, yo quiero saber si lo puedo utilizar como un ejercicio, subir y bajar, subir y bajar. Subir y bajar las escaleras. Claro que sí, lo puede, claro. Lo que usted tiene que, primero, ponerse un calzado adecuado, ver que esa escalera, usted no vaya a resbalar en ella porque no queremos tampoco que se nos vaya a caer y lesionar. Tiene que ser una escalera segura, que tenga agarramanos, por si acaso usted resbala, pueda sostenerse. Y la idea es que usted haga cuatro veces a la semana, 30 minutos, obviamente, a una velocidad que sea constante para que se convierta en un ejercicio. Porque si usted va a subirla y a bajarla como si estuviera caminando en su casa o para llegar a su habitación, no le va a trabajar como un ejercicio. Y que sea seguido, consecutivo, ¿no? Que lo hago cinco minutos, me voy a hacer otra cosa, no. Voy a dedicar 30 minutos a subir y bajar esa escalera. Excelente. En el proceso, bueno, ahí mismo va a ser alguna sentadilla y demás. Para agregar algo a eso, creo que en una consulta con uno de nuestros expertos mencionaba el tema de las escaleras tienen un descanso, si se dan cuenta. Hay unos cuantos escaleras consecutivos y hay otro pedacito más extendido. Eso porque nosotros de manera continuada no debemos exponer las rodillas, las articulaciones. O sea, que a mitad de usted hace unas cuantas, se detiene y sube las siguientes. Un poquito por ahí. Muy bien. Bueno, pues siguiendo con lo que estábamos hablando, Montserrat. Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones, aparte de los puntitos que tú nos explicaste hace un ratito, de no llegar, por ejemplo, con mucha hambre a la actividad, a donde vamos? Disminuir el alcohol. Disminuir lo que es el consumo del alcohol. ¿Cuáles otras cosas tú recomiendas? Lo primero es que estas actividades son programadas. O sea, nosotros sabemos que Thanksgiving es un día específico. El último jueves del mes de noviembre, la fecha que caiga. Entonces, ya eso lo sabemos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Si nuestro estilo de vida es que comemos dos veces al día, vamos a ponernos en el plano de que estamos en Estados Unidos, dos veces al día no, sino que desayunamos y hacemos un almuerzo-cena, que es generalmente lo que ellos hacen. Pues hacemos lo siguiente, que sea un desayuno que nos aporte las energías suficientes para la labor que nosotros realizamos, porque no es lo mismo una persona que vaya a estar trabajando totalmente de pie a una persona que va a llegar a una oficina y se va a pasar todo el día sentado y se va a poner de pie para ir al baño, que no lo va a hacer a cada rato. Entonces, en base a esto, tener el consumo. Yo generalmente les recomiendo que consuman frutas, porque es una energía que van a utilizar de forma inmediata. Aquellas personas que van a hacer actividad física, siempre agregar una proteína en la alimentación, mantenerse sumamente hidratados y hacer meriendas. ¿Y bajar, por ejemplo, el consumo de carbohidratos durante el día? Claro, porque en la noche vamos a tener, sabrá Dios, que tantas cosas. Si es dominicano, viene el ponchecito primero para esperar que pongan la mesa, luego destapan la botella de vino, llega una tía que lo que le gusta es beber cerveza con una caja de cerveza, mandan a freír unos pastelitos, porque los dominicanos modificamos la tradición. Entonces, es mucha comida para un solo rato. No, y al final viene el postre, porque, verdad, esas cenas siempre están acompañadas por su postrecito. No, entonces no es un postre específico, no. Es una mesa de dulce. Y que esa cena que va a empezar a las seis, cinco de la tarde, se va a extender con un menú abierto hasta las diez, doce de la noche, para que después nos bañemos y nos acostemos al otro día y volver a tener un estilo de vida sedentario. Claro. Porque quien tiene un estilo de vida saludable es muy consciente de lo que va a comer. Eso hace una buena selección. Porque está haciendo un esfuerzo mayor en los tiempos que estamos viviendo para incluir la actividad física de forma recurrente en su estilo de vida. Es como si me levanto, me cepillo, me baño, me preparo el desayuno, me voy a mi trabajo. O sea, eso mismo yo hago. Los que hacen por la mañana, me levanto, me baño, me cepillo, me voy a hacer ejercicio, vuelvo, me desayuno. O sea, es un esfuerzo mayor porque esas horas las pudieras utilizar, entre comillas, para dormir, por ejemplo. Para dormir, por ejemplo. Y con este frito que está haciendo ahora. Pero no, señor, hay que tirarse. Exacto. Es importante no dejar de pasar los momentos que son así, desapercibidos, pero sí hacerlo con conciencia. Menos cantidades de las cosas que son más calóricas. Siempre he dicho que soy pro de que haya una buena ingesta proteica, una buena ingesta de minerales y vitaminas que los conseguimos en vegetales y legumbres. Y así sucesivamente. Exactamente. Entonces, yo creo que un truco también sería primero llenar el plato con proteínas y luego vamos. Por eso es que las ensaladas siempre van primero. Exactamente. Así que ya sabes, señor. Vamos a hablar un poco de ese orden para ver cómo acotejamos el plato sin que se nos vaya de control la cantidad específica de cada uno de los macronutrientes. Pero moña. Ya volvemos. Vamos a hablar un poco de ese orden para ver cómo acotejamos el plato sin que se nos vaya de control de cada uno de los macronutrientes.